El chayón, hermano del puero pinto ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, hermanos! ¡Uno pa' delante, como Juan Tasma! ¡Ay, no más! ¡Arriba, Culiacán, Sinaloa! ¡Se le comparen a su joya! ¡La gente! ¡Ay, que va, güey! Acá, con la la cara, así, no hay culiacán, Sinaloa, la delito Somos gente, no más, pistaneros del chapito Gobierno mexicano y mató a mi hermano en el 2005 A un fantasma, ¿por qué sigue vivo? Yo hoy fui candidato a niños que enfermeros que se fueron del equipo Y he sido firme con mi banal redito Y ya me despido de toda mi gente y al rato dormido El tiro arriba, portan y 4-5 ¡Ay, no más, señores! ¡Para que vayan y digan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!